Seguro que si os digo pececillo de plata, todos pensaréis que vamos a hablar de peces, pero nada más lejos de la realidad. Se trata de un insecto cosmopolita cuyo nombre científico es Lepisma sacharina, pero vulgarmente se le conoce con el nombre de pececillo de plata por su coloración plateada y por la forma similar que tiene a un pez. Se encuentra casi exclusivamente en edificios, siempre asociado a sitios de humedad, por eso fundamentalmente lo veremos en el baño. Se esconderá en grietas cerca de lavabos o de bañeras y para verlo será más fácil verlo de noche cuando encendamos la luz. Se trata de un insecto sin alas, con una longitud de entre 10 y 15 milímetros, posee dos largas antenas en la cabeza y un largo filamento caudal en la parte posterior. Su sistema reproductivo es indirecto, esto quiere decir que no hay cópula entre el macho y la hembra. Para ello, el macho colocará su espermatóforo, es decir, un saco que contendrá los espermatozoides, en una superficie vertical, al cual lo fijará mediante un hilo de seda. La hembra recoge ese espermatóforo con sus cercos y lo dirige hasta su abertura genital. Allí lo introducirá y será donde se produzca la fecundación. Previo a este proceso, el macho realizará una danza de cortejo delante de la hembra, que servirá para dirigirla a la zona donde él ha colocado su espermatóforo. La hembra puede llegar a poner entre 50 y 100 huevos, todos ellos depositados siempre en grietas o agujeros. ¿Y de qué se alimentan estos insectos? Pues fundamentalmente de carbohidratos de origen vegetal, aunque también necesitan una pequeña porción proteica. Pueden atacar tejidos de origen vegetal como algodón, lino o sedas, aunque también puede ser muy típico encontrarlos entre libros o papeles almacenados, ya que se alimentan de la silicona que se emplea para encuadernarlos. Además, también se pueden alimentar de cabellos y de suciedad. Como curiosidad, os contaré que pueden digerir la celulosa, ya que son capaces de producir la celulasa, que es una enzima capaz de degradar esta celulosa. Esto es algo muy poco habitual en los animales. Los pececillos de plata no son peligrosos, ni para las personas ni para las mascotas, pero sí que pueden ocasionar daños en pertenencias como ropas, tejidos y libros. Así que habrá que mantenerlos controlados en museos, bibliotecas o archivos, ya que los daños económicos que pueden ocasionar pueden llegar a ser muy importantes.